¡Wow! ¡Tenemos que probarlo! ¡Bien! ¡Tenemos este dispositivo! ¡Que empiece la casa del tesoro! ¡Veamos! ¿Saben? La gente suele perder... ¡Muchas cosas buenas en la playa! ¿Qué tenemos aquí? ¿Alguna basura? ¿Cosa de plástico? Nada. Y una que otra tontería. De hecho, me gusta el proceso. Bien, veamos qué encontramos aquí. ¡Wow, wow, wow, wow! Supongo que sé lo que es esto. ¡Ja, ja, ja! Unos lentes. ¿Qué te parece? Nada mal. Y supongo que esto es para mí, ya que tengo el cabello largo, ¿no? ¡Hay mucho! ¡Oh, espera! ¡Mira esto! ¿Es una pulsera de oro o algo así? ¿Qué piensas, Butch? ¿Es oro? Aún así, parece oro. Creo que ya es un éxito. Y llevemos también esta basura. ¡Sigamos haciéndolo! ¿Saben? La gente tira muchas cosas en la playa. Por favor, no lo hagan. ¡Hagámoslo juntos! ¿Lo revisamos? ¡Wow! ¡Mira esto! ¿Tenemos auriculares? No, está vacío. No hay nada más. Es solo basura. Pero no queremos volver a tirarla. Así que vamos a juntar toda esa basura. Porque el segundo objetivo para nosotros es limpiar. De acuerdo, Butch. Creo que es suficiente. Espera un segundo. ¿Encontramos una cartera? ¿Qué? ¡Hay dinero! Tengo que encontrar al dueño, supongo. ¿Hay una tarjeta de identificación o algo así? Para ser sincero, no. Por alguna razón. ¿Cuánto dinero hay? ¡Cuéntalo, Archie! ¡20! ¡40! ¡60! ¡80! ¡Wow! ¡100 dólares! ¡Wow! ¡Pero esto no ha hecho más que empezar! ¡Ja, ja, ja! Acabemos de combinar la búsqueda del tesoro y el entrenamiento. ¡Veamos! ¡Miren esto! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo es posible? Espero encontrar algún genio en la tetera. ¡Ja, ja, ja! Alguien ha perdido su ropa interior. ¡Oh! ¿Escuchaste ese sonido? Era un ladrillo o algo así. ¿Qué? ¡Wow! ¡Una concha marina! ¡Wow! ¡Creo que es un tesoro! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Otro auricular! ¡Miren esto! ¡Es AirPod! ¡Es AirPod! ¡Esperen un segundo! ¡Aquí hay algunas monedas! ¡Hay muchas! ¡Y miren esto! ¡Algunos centavos! ¡El resto es basura! ¡Oh! ¡Solo basura! ¡Creo que podemos dar más! ¡No podemos darlo por terminado! ¡Buch y yo estamos cansados y podemos darlo por terminado! ¡Pero fue productivo! ¡Encontramos algo de basura y algo de tesoro! ¡En cualquier caso, dinos cuál fue tu artículo favorito! ¡Es interesante! ¡Los míos fueron los relojes! ¡Nada mal! ¡Hicimos un video de una bola de bowling de sandía y obtuvo más de 100 millones de vistos! ¡Vamos a intentarlo de nuevo y esta vez jugaremos al bowling con ella! ¡Ok! ¡Vamos a poner nuestra sandía congelada en el torno! ¡Sí, así! ¡Sosténla! ¡Está muy fría! ¿Aguantará? ¡Alíneala bien! ¡La seguridad es lo primero! ¡Vamos a empezar, bebé! ¡Wow! ¡Ok! ¡Pongamos esto! ¡Oh! ¡Está bastante fría! ¡Te está orinando! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Esto es increíble! ¡Me encanta! ¡Ok! ¡Hagámoslo desde otro lado! ¡Ahora tenemos que darle la vuelta a esto! ¡Mira esto! ¡Parece una fruta extraterrestre o algo así! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Estoy viendo rojo! ¡Ahora! ¡Tal vez terminemos con esto! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Y ahora vas a suavizar esto! ¡Eso es genial! ¡Oh! ¡Wow! ¡Esta será nuestra mejor bola de bowling de sandía hasta ahora! ¡Muy bien! ¿Deberíamos... ¡Sí! ¿Deberíamos quitar esto y tratar de pulirla? ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Qué genial! ¡Oh! ¡Wow! ¡Y mira esto! ¿La probamos? ¡Sí! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Siguiente etapa! ¡Aquí vamos! ¿Estás listo? ¡Wow! ¡Ok! ¡Tal vez más rápido! ¡Wow! 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 Qué bonito Mueve la mano más hacia el espectador Oh, la tengo Oh, gracias a Dios Mira qué suave es, pero aún no hemos terminado Bien, vamos a pulir el lado con este papel de lija De acuerdo Oh, ok Oh, ok, sí, está bien Oh, bebé Mira esto Déjame intentar detenerme suavemente Te mostraré la magia Eso es hermoso Suéltalo Muy bien, ¿hacemos el otro lado? Sí, vamos a darle la vuelta Aquí vamos Genial Oh, la tengo, la tengo Aquí vamos, aquí vamos Aquí vamos, aquí vamos Suaviza esto aquí Y el último paso Tíralo ¿Puedo intentarlo quizá? ¡Wow! Mira eso Es casi perfecta Es casi perfecta Y ahora aquí vamos Mira esto De acuerdo Creo que tenemos nuestra bola de bowling de sandía Pero primero Tenemos que perforar agujeros en ella Sí, hagámoslo Bien, vamos a perforar un agujero Sí Ahí hay uno Mira esto Veamos de cerca la bola de bowling de sandía Oh, oh, Dios mío Es bastante buena ¿Jugamos al bowling con esto? Strike Strike ¿Quieres intentarlo? Sí, yo también quiero intentarlo Hermoso Muy bien Oh, esto es tan raro Ok Sí Muy bien Jugamos oficialmente al bowling con una sandía Así que haznos saber en los comentarios ¿Qué quieres que hagamos a continuación? Oh, Dios mío Es bastante bueno Ahora tenemos que probarla Mira esto Mira esta nieve ¿Podemos convertirla en una bola de nieve? Tengo otra sandía Mira eso Eso es bastante agradable Pero está helado Stop And ¡Ah!